Marcador en el estadio de Torreón, Coahuila, el equipo del Santos Laguna vence al equipo de las Águilas del América 2 a 1. Aquí está el gol del equipo del América con este gran salto de amarilla que en un remate de cabeza a centro enviado por Sague por la punta de la derecha se alza estupendamente para clavar exactamente en el ángulo y dejar al arquero sin oportunidad. Aquí está el centro de Sague, alto por eso amarilla, hace todo el esfuerzo y mete este tremendo salto para un remate frontal. Luego viene el equipo del Santos Laguna para tratar de achicar el marcador con este remate de media vuelta que hace flores al minuto 3 del segundo tiempo que levanta al público del estadio de allá de Torreón, Coahuila, en un remate de media vuelta justamente sobre la marca venciendo al arquero Farfán. Y luego viene esta, pelota rechazada por Juan Hernández, sin embargo le queda el equipo de Laguna en este tiro angulado.